Desde el Partido Popular del Ayuntamiento de Ciudad Real hemos apoyado por responsabilidad las decisiones que se han ido tomando por el equipo de gobierno de PSOE y Ciudadanos durante los últimos días en relación a la situación de alarma que hay en nuestro país y la crisis del coronavirus que la trae. Pero estamos echando en falta absolutamente un liderazgo como parte del Ayuntamiento de nuestra capital. Hace falta que alguien del Ayuntamiento, sus máximos responsables, estén dedicados durante todo el día a atender a los ciudadanos y que salgan a los medios de comunicación todos los días contando lo que se está haciendo, mucho que están haciendo los servicios municipales, pero de una forma coordinada, de una forma clara, de una forma responsable. Real se han suprimido el Pleno, las comisiones, las juntas de gobierno local. Pensábamos que era para darle mayor agilidad y mayor cercanía a la actividad del Ayuntamiento, pero por desgracia no está siendo así. Estamos echando en falta que los responsables del Ayuntamiento den la cara, expliquen a los ciudadanos lo que están haciendo, expliquen a los ciudadanos lo que van a hacer en futuros tiempos, en los que la reactivación de nuestra ciudad a nivel económico es fundamental para el futuro y que estén al lado apoyando a aquellos que lo peor lo están pasando, aquellos que están sufriendo en sus carnes o en la de sus familiares esta situación de coronavirus. Ya hay muchos fallecidos en Ciudad Real que están notando la lejanía de las administraciones en un momento tan delicado de su vida y tan complicado. Por supuesto que tenemos que agradecer a los servicios municipales como la policía local, como los servicios de limpieza, como todos aquellos que están colaborando, como es Protección Civil, como todos los voluntarios que están colaborando, pero hace falta que los responsables del Ayuntamiento se pongan al frente y que sean los que den la cara en tener una situación tan grave como la que está viviendo ahora mismo nuestra ciudad.